Mételo un sprint, mételo un sprint, mételo un sprint, mami ponga multigualo pecho 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 pe a instagram diciéndose de todo tiene un vídeo entre la verde y sujeto oro 24 que le hizo la verde a sujetos es santo que oye oye y yo voy a poner una grabación e hizo sujeto hacia la verde para que tengo que desconecte aquí vamos a escuchar lo que dijo el sujeto tiene que editarlo tú sabes que el sujeto es de la boca y dale dale otra vez si tú no quieres que yo te rompa la mandíbula con tu peluca y tu coro no publique baila de mí que yo nunca he tenido mujeres el sujeto es que evita lo que se tiene loco mira la veli se metió con el sujeto tiene tremendo lío que tú sabes que el sujeto tiene la mano liviana señores el sujeto le le manda su fuetazo y lo dijo ahí te voy a desencajar en la mandíbula con toy cabello estas son las declaraciones de del sujeto oro 24 en contra de la verni la verni respondió con lo siguiente agárrenlo jajaja y que nunca ha tenido mujeres guay que te fumate guay podrido tiene tú ese vaina singa ay 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 señores burro prieto y toda la vaina señores está muy candente muy candente la cosa entre sujeto y la verni señores que se están diciendo un sinnúmero de la guerra vía instagram tiene un sinnúmero de malas palabras un saludo un viaje de muchas palabras feas así que vamos a ver en para este este lío que está encajando entre la verni y sujeto oro 24 tú no eres la tipa de ahorita tú no eres la tipa de ahorita tú no eres la tipa de ahorita me engañó era una faja que tenía la gordita tú no eres la tipa de ahorita me engañó era una faja que tenía la gordita me engañó para ti